Un cordial y fraterno saludo. Mi nombre es Sandra Eugenia Posada Hernández, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. En esta oportunidad les contaré del programa Prensa Escuela. Este es un programa que se desarrolla en el marco de un convenio interinstitucional entre el periódico El Colombiano, la Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra Universidad de San Buenaventura. A través de este programa se aporta el desarrollo educativo desde el uso de la información como un recurso didáctico en el aula. También se fortalece el proceso de lectura y de escritura en diferentes instituciones educativas del área metropolitana que participan de este proyecto. Las estudiantes de nuestra facultad que participan de este programa enriquecen su proceso de formación desde la experiencia en prácticas pedagógicas innovadoras a través del uso del periódico en el aula, con un enfoque lúdico, pero también con un aporte al desarrollo de las competencias ciudadanas, fortaleciendo así su proceso de formación integral. Además, se aporta al proceso de transformación educativa y las estudiantes logran desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que favorece una lectura con criterio y un reconocimiento de la diversidad. Prensa Escuela facilita a los maestros en formación la apropiación de diferentes estrategias de orden didáctico y favorece no solamente la reflexión de su quehacer como maestro, sino también el reconocimiento de diferentes contextos educativos y estrategias de orden didáctico. Es por ello que continuaremos fortaleciendo esta relación entre las instituciones participantes. Muchísimas gracias.